Los niños, cuando tienen entre 3 y 4 años, están atravesando la edad del qué. En esta edad, los niños logran entender el mundo, logran descubrirlo a través de sus preguntas. ¿Por qué es importante estas preguntas? ¿Qué generan en el niño? Bueno, a través de estas preguntas y a través de sus opiniones de por qué, ellos generan seguridad, ellos logran comprender su entorno. Pero a medida que crecemos, a medida que la vida avanza, perdemos en la capacidad de comprender el mundo. Empezamos a caer y a repetir en conductas que no son propias. No son nuestras y no entendemos ni de dónde salen, ni cuándo empezar, ni siquiera el por qué. Entonces, yo, cuando entré en el secundario y empecé a practicar, y empecé a participar de centros de estudiantes, empecé a meterme en la movida estudiantil y en diferentes proyectos de vinculación, entendí esto. Entendí que es importante saber lo que hacemos y por qué lo hacemos. Tenemos que saber dónde estamos parados y por qué. Yo decidí correrme al costado del camino y dejar de seguir esa masa que me imponía conductas que no eran mías. Yo hoy entiendo que nuestro lugar tiene un porqué y que tenemos que entenderlo. Hace 200 años, se entendió que quizás la mejor manera de gobernar no era a través de reyes absolutistas, que dictaba las leyes y se hacía como ellos querían todo. Hace 150 años, la gente entendió que el color de la piel no importaba y por eso hoy la esclavitud ya no existe. Hace 100 años, se creyó que la iglesia no tenía ni interceder en la educación. Y hoy tenemos escuelas públicas que no tienen nada que ver con la iglesia. Hoy no tenemos educación laica. Hace 72 años, las mujeres entendimos que nuestro rol era igual al del varón y que no eran superiores. Y hoy nosotras votamos. Yo hoy estoy para acá porque quiero pedirles algo. Quiero que se replanteen su lugar. Quiero que se replanteen cuál es su rol dentro de la sociedad. Y por qué hacen lo que hacen. Por qué trabajan de lo que trabajan. Por qué estudian lo que estudian. Y por qué se comportan de cómo se comportan. Gracias.